La emoción de los deportes está en Deporteando con Jorge Carreras. Mi queridísimo Jorge, primero y antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de salud? Hola Solia, ya me escucho, eso es bueno, ya vamos de gana, ya estamos mucho mejor. Afortunadamente el tratamiento ha servido y aquí estamos listos para platicar de muchos temas, muchas aristas y muchas situaciones que han surgido a través de lo que esta semana se ha dado a conocer como un resultado favorable para el Club Puebla. Déjame decirte que mi señora madre hermosísima, le mando un beso y un abrazo, ella también ha estado un poquito delicada de salud y escuchando el programa, escuchó tu intervención de la semana pasada y me decía, guau, qué señor que no falta a su sección, no importa que se sienta un poquito malito, pero dice, hasta a mí me dolía la garganta de escucharle, me decía mi mamá. Sí, mira, lamentablemente ya ves que ahora los bichos andan rondando por todos lados y la verdad es que fueron dos semanas las pasadas medio complicadas en temas de horario porque básicamente trabajé de madrugada con un mundial que nos estuvieron mandando de Emiratos Árabes Unidos, pero aquí estamos, mira, tú sabes que a mí me da muchísimo gusto, Sonia, siempre he sido un agradecido, prácticamente pues solamente la primera temporada no estuve con ustedes y para mí esto es como mi casa, siempre lo he considerado así, soy agradecido de que me den la oportunidad y cada vez que ustedes llamen, yo procuraré estar a no ser que de veras ocurra una catombe, voy a procurar estar siempre para ustedes porque para mí es un gusto, un placer y la verdad es que siempre me ha encantado hacer esto. Lo sé, Jorge, por eso eres parte de la familia de La Romántica, porque siempre estás comprometido y aunque han venido nuevos proyectos, afortunadamente para ti, justamente a raíz de este espacio, nos enorgullece saber que estás brillando y seguimos aquí en este momento con tu sección, porque es tuya y se llama Deporteando. Entonces, entramos en materia que te parece, mi queridísimo Jorge, si nos comentas, ¿qué está pasando con el Puebla, que siempre sí le devolvieron sus tres puntotes? Oye, pero además es un tema que ha traído, te decía yo, muchas aristas, efectivamente el día de ayer se dio a conocer más o menos a las siete de la mañana que el Puebla recibía de regreso los tres puntos que le habían quitado en la mesa ante los Cholos de Tijuana. Hay que recordar que ese partido terminó 3 a 0 a favor del Puebla y que además incluso en el tema de goleo individual le pone a Guillermo Martínez, el goleador del Puebla, un gol más y en consecuencia está a dos goles del liderato de goleo. Entonces se acerca más, pero esto trae muchas consecuencias. La primera, Puebla en este momento prácticamente está clasificado al menos al play-in, es decir, al famoso repechaje, al partido aquel en donde puede jugar y clasificarse a la liguilla de forma inesperada, porque ha llegado ya a 22 puntos comparados con los 19 que tenía antes de esta decisión, pues obviamente ha colocado ahí una circunstancia importante. Además, a los Cholos que tenían 23 puntos, ahora los colocan 20 abajo en la tabla general, obligados a ganar y con una situación que no ha sido nada sencilla para el equipo de Miguel Herrera. Pero todo esto se suma, Sonia, al ridículo internacional en el que ha quedado la Liga MX ante una situación en donde ellos tomaron una decisión y el Taz viene y le dice, ¿sabes qué, Liga MX? Te equivocaste, esto está mal, y ahí están los tres puntos para el Puebla, que son quienes finalmente los había ganado en la cancha. O sea que viene de buenas para el Puebla, pero sí la Liga MX queda ahí como con una manchita a nivel internacional cuestionando la forma de otorgar o quitar puntos, ¿no? Yo diría que una manchota, Sonia, porque la verdad es que no es la primera vez este torneo que hay temas de alineación indebida o cuestiones, y curiosamente cada tema se manejó de manera distinta, porque yo recuerdo que justamente, no sé si fue la misma semana que lo que pasó con el Puebla, o a la siguiente jornada, en Monterrey, un jugador utilizó un número que no debía de utilizar, es una alineación indebida, y ahí nada más hubo una multa, y con el Puebla sí le quitaron los tres puntos. Entonces, son temas y circunstancias que obviamente no están medidos con la misma vara, y que hoy en día, bueno, pues el Puebla respira tranquilo y con una posibilidad muy importante de poder meterse a la Liga. Oye, y con las circunstancias también del director técnico y de toda la cuestión que tiene en directiva, la verdad es que nuestros respetos y esperamos el siguiente encuentro donde tiene también amplias posibilidades, porque viene con el Cruz Azul, el Puebla de encaminarse hacia subir un poquitito más en la tabla, ¿no? Efectivamente, y además, Sonia, este resultado del Puebla, los tres puntos ya eliminaron oficialmente a Cruz Azul. Cruz Azul ya no tiene ni media oportunidad de clasificarse absolutamente nada, así que el partido del próximo sábado, se espera que el Puebla tenga una posibilidad importante de llevarse los tres puntos, y en una de esas, si se combinan los resultados, hasta clasificarse directo a la Liga. O sea, ahorita los que digamos que penden de un hilo sería el Puebla, el Toluca, el León y Tijuana. Mira, Puebla está prácticamente dentro, es muy difícil que le puedan quitar el lugar en la tabla general. Te platico en un momento, además déjame que cargue esta situación. Adelante, adelante. Ya en este momento Puebla, te digo, tiene 22 puntos, está en el lugar, si no me equivoco, es el lugar 7 de la tabla general. A ver, tabla general, acá está. Te platico, Puebla está en el lugar 7, tiene 22 puntos, 6 ganados, 4 empatados, 6 perdidos. En este momento, hablando de puntos específicamente hablando, Puebla está empatado con, ahí te va, Puebla está a un punto de Atlético de San Luis, que tiene 23, Puebla está a 3 puntos de Pumas, que tiene 25, y ya no alcanza, o sea, ya no alcanza a Guadalajara, que tiene 27. Pero San Luis y Pumas sí, y ojo, que Pumas juega con Chivas, es decir, hay una posibilidad importante de que Pumas pudiera perder su partido, quedarse estancado los 25 puntos, y que Puebla en una de esas ganando pudiera bajar, ya sea Pumas o Atlético de San Luis, y quedarse dentro de los 6 lugares que clasifican directo a la liguilla. Ya es muy difícil, muy difícil que Puebla pudiera quedar fuera incluso del famosísimo repechaje, porque los que vienen abajo, que pudieran meterse al famoso play-in, son Santos, que tiene 20, Mazatlán tiene 19, Pachuca tiene 19, Juárez tiene 18, Querétaro tiene 18, es decir, ya hasta ahí prácticamente se va a limpiar la raya, pero dependen de goleo, de otros resultados y todo lo demás. Es decir, Puebla no hay manera de que salga mínimo del repechaje, y hay una aspiración ganando el partido, de ver si en una de esas le puede alcanzar para meterse dentro de los 6 mejores y clasificarse directo a la liguilla. Hablando de goleo, este encuentro entre Cruz Azul también tiene una disputa entre Guillermo Martínez y también Ángel Sepúlveda, que ambos tienen 9 goles, ¿no? Entonces yo creo que van a estar luchando por hacer llegar ese balón hasta ese nido. Sí, definitivamente son los dos mexicanos que más goles tienen anotados esta temporada, y como te decía, además están a dos goles, depreciado el de Santos, así que veremos. Memo Martínez anotó doblete la semana pasada, y la verdad es que anda en un momento muy dulce, muy, muy dulce. Está muy bien de cara al marco, y se espera que, por supuesto, si no pelear por el dato de goleo, al menos sí ganarle Ángel Sepúlveda, que como bien dices en este momento, están empatados con 9 goles, cada uno en su tanda particular. Pues creo que le va a poner mucha galleta, mucho esfuerzo, Guillermo Martínez, no solamente por el hecho de seguir en la liguilla, que ya como tú bien nos has comentado, es un hecho que se van a quedar ahí para los siguientes partidos, sino es también el duelo que puede tener con Ángel Sepúlveda, donde ambos están empatados con 9 goles, y puede hacerse la diferencia justo en este partido. ¿A qué hora es el partido, y cuándo, cómo, y dónde, y por qué? Hay que recordarle a toda la gente, Sonia, que obviamente el próximo partido del Puebla es este sábado, en el Estadio Azteca, no es domingo, perdón, domingo en el Estadio Azteca a las 6 de la tarde. Ok, oye, bueno, pues buenas noticias para el Puebla varonil, porque para el femenil ya sabemos que ya están fuera de liguilla, sin embargo, hay noticia al respecto. Cuéntanos, ¿qué está pasando con el Puebla femenil? Mira, lo que ha venido haciendo el Puebla femenil a mí me parece muy interesante, lo hemos platicado ya en diversas ocasiones, Sonia, es muy complicado vivir el día de hoy en base a contrataciones, cuando no tienes un presupuesto, cuando tienes muchas cuestiones y muchas aristas que te impiden tener algo más en esta situación. Es por eso que el Puebla femenil ha decidido otra vez abrir sus puertas y querer crecer su cantera. En esta situación estarán anunciando, anunciaron más bien tres días de visorías que serán el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre, es decir, empezaron el día de ayer, y se estarán haciendo visorías que permitan captar talento para los equipos femeniles. La convocatoria es para jóvenes nacidas entre 2006 y 2011 y acudir a las canchas del Deportivo La Piedad. Esto será a partir de las 3 de la tarde, es decir, hoy a las 3 de la tarde y el sábado a partir de las 12 del día estarán haciendo visorías y en base a eso podrán ser llamadas en una de esas para formar parte del Puebla femenil en sus categorías juveniles. Oye, interesante para las chicas que les encanta el balompié mexicano y en este caso el soccer de Puebla, pues entonces tienen la oportunidad de hacer esta especie de casting, de prueba para que las directivas del femenil les echen un ojito y de ahí puedan salir los talentos que vengan en los siguientes torneos, ya que el Puebla femenil ha sido eliminado hace ya un par de semanas. Eso es lo que tenemos para el Puebla femenil. Oye, ya que estamos hablando de lo femenil, mi queridísimo Jorge, ¿me platicas, por favor, qué onda con el América? Que dio una goliza al Pachuca también hace unas cuantas horas y parece ser que va a la gran final, ¿no? Coste que yo no lo había puesto porque luego dicen que nada más quiero hablar de mi América, pero sí. Pero no es lo mismo el América varonil que el América femenil. Yo a las chicas sí las apoyo. Bueno, hay que recordarle a la gente, Sonia, que no está siguiendo la Liga MX Femenil, que el América es actualmente el campeón de la Liga MX Femenil. Y el día de ayer iniciaron la defensa del título en la liguilla enfrentándose a las tusas del Pachuca. La chica al estadio Hidalgo parecía complicado porque precisamente en la temporada regular Pachuca le ganó 4 por 2 a la América en lo que fue una de sus únicas dos derrotas en toda la liga. La América ayer salió a arrasar y la verdad es que salió de una manera espectacular. Le pegó 6-0 a Pachuca, 6-0, y pudieron haber sido de no ser por la arquera de Pachuca cuando menos dos, tres o hasta cuatro goles más en la cuenta del equipo de Ángel Villacampa. Pie firme lo que muestra precisamente este conjunto, que con eso prácticamente se coloca ya con pie y medio en las semifinales de la próxima semana en la Liga MX Femenil. La vuelta será el próximo domingo al mediodía en el Estadio Azteca. Esto ya nada más para finiquitar la obra, digámoslo así, entre Pachuca y el Club América Femenil. Pero el campeón está más vivo que nunca y viene con deseos ávidos de ser bicampeón de la Liga MX Femenil. Y es que este equipo verdaderamente está consolidado, pero Kiana Palacios y Aldison González, híjole, hacen la diferencia, ¿no? Sí, definitivamente. Son dos de las jugadoras más importantes que tiene el equipo de América, considerando que además ayer, viniendo desde la banca, Katy Martínez, Katy Killer, anotó también un doblete, cosa que también fue importante. Por cierto, y complementando la información de los partidos del día de ayer, que fueron las giras de los cuartos de final, Sony, te platico que las chivas también se pusieron en una buena posición, ya que enfrentaron al Toluca en el Estadio Nemesio 10 y las chivas se ganaron, bueno, estuvieron en lo que fue el triunfo, tres goles por cero. Atención, si América y Guadalajara clasifican de manera directa a las semifinales y se da la lógica y clasifican Tigres y Monterrey, para las semifinales sería Tigres contra Monterrey clásico regio en ida y vuelta y Chivas contra América clásico nacional ida y vuelta en las semifinales de la Liga MX femenil, que sería muy interesante verlos sin lugar a dudas. Perfecto, estaremos pendiente del gran cierre de clausura para las chicas que pinta para bastante bien entre el Chivas y el América. Son las apuestas, pero estaremos pendientes. Por lo pronto, vámonos rápidamente a conocer un poquito de lo que está pasando con la selección mexicana, parece ser que por ahí ya se difundieron las primeras fotografías del delantero como seleccionado. Estamos hablando de Julio Quiñones, ¿no es así? Julián Quiñones, el ex colombiano que ahora ya es obviamente mexicano, ha sido oficialmente o será oficialmente convocado para esta fecha FIFA de noviembre. Hay que recordar, Sonia, que ha causado mucho conflicto, que va a pasar con este hombre, pero que al final obviamente está listo ya para ser llamado. Estas imágenes, como bien comentas, imágenes que soltó la propia Federación Mexicana de Fútbol y la selección mexicana a través de sus redes sociales, pues dan a conocer que será llamado y que tendrá en noviembre esta primera oportunidad de portar la camiseta verde de la selección mexicana de fútbol. Julián Quiñones, un hombre que ha causado mucha polémica, reitero, con esta decisión de jugar para México, pero que hay mucha gente, como yo en lo particular, que apoya su llegada y que ojalá desea que le vaya bien y que aporte sobre todo su fútbol a la selección mexicana. Él dice, naces, te enamoras de un país, creces, te enamoras de un país, disfrutas comer chilaquiles, te enamoras de un país, quieres representar a una nación, te enamoras de un país, lo cumples. Y ya está dado a conocer que tendrá su participación en la selección mexicana, va a seguir levantando ámpulas por ahí, pero bueno, pues ya se ha decidido, ¿no? Exactamente, sí, esa es la situación más importante y lo que me parece más agradable es que al final de cuentas la Federación Mexicana de Fútbol está tomando en cuenta un futbolista que creo que te puede aportar mucho y te puede brindar oportunidades distintas a lo que te ofrecen algunos otros futbolistas. Oye, ¿cuántos años lleva Julián Quiñones aquí en nuestro país? Mira, Julián Quiñones llegó a los 17 años, tiene 25, si no estoy mal, o sea que prácticamente ya tiene... ¿Una década aquí? México. Ya tiene una década de vida aquí, sí, ya es más mexicano que otra cosa. Está casado con una mexicana, acaba de tener una hija mexicana, o sea, es mexicano, vaya. Sí, se siente mexicano, es mexicano y dijera Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Donde se nos pega la gana, efectivamente. Donde se nos pega la gana. Ok, oye, amamos a Luis Miguel y tampoco es origen mexicano, también después nos rompieron el corazón cuando descubrimos que era puertorriqueño y que, no, que a lo mejor ni siquiera ahí, que a lo mejor es de la Argentina, ¿no? Que a lo mejor... Ay, bueno, en fin, es mexicano, ¿no? Ya lo decía el papa. Colombianos que parecen mexicanos. Pues ya bien, te digo, mira, mexicanos abundan donde sea y cuando alguien quiere a un país de manera en que lo creo que Julián Quiñones lo ha demostrado, pues para qué meterse en Honduras. El tipo quiere estar con México, quiere representar a México y la verdad es que hay que permitirlo, ¿no? Exactamente. Oye, tenemos más de la información, sígueme platicando ahora acerca de Checo Pérez. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con Checo? Bueno, ya recordarás que hace unos meses te decía yo que estaba prácticamente seguro que Checo Pérez renovaría al menos una temporada más con Red Bull para 2024. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho un anuncio oficial en el tema. Es por eso que cuando Checo fue interrogado, clara y puntualmente y de manera textual leo sus declaraciones, dice, no, por ahora estamos enfocados 100% en terminar la temporada, empezar la temporada bien. Creo que lo importante es que volvamos a encontrar el camino juntos como equipo y lo demás se irá dando, se la dará en automático, no hay prisa. Todavía hay mucha temporada por delante en el próximo año. Él tiene todavía un año de contrato con Red Bull y se espera que pueda cumplir ese año de contrato, aunque como ya lo hemos dicho, hay diversos rumores que colocan a Checo Pérez en otras escuderías y por ahí algunos pilotos que ya estarían sonando también para llegar a Red Bull. Oye, pues interesante, yo creo que tiene la razón, no debemos de presionar, es como ya, órale, órale, como cuando tienes una visita ya lo estás corriendo cuando todavía, híjole, hay muchísimo que platicar, entonces vamos a llevarlo con calma, quizá el planteamiento si venga en diciembre, pero por lo menos lo que resta en noviembre y principios de diciembre hay que dejarlo trabajar, ¿no? Exactamente, que lo dejen terminar la temporada, Sonia, porque, oye, es que de verdad, todo, nada les parece, todo se les hace chueco, ¿no? La verdad es que hay que dejarlo terminar la temporada, tratar de que termine en el segundo puesto de la clasificación general y ya después, ya después platicaremos de lo demás. Oye, y cerremos con esta nota acerca de que el día de ayer yo metiéndome en las redes sociales vi que Scottie Pippen estaba en tendencia en las redes sociales y dije, ¿qué estaba pasando con este monstruo de la NBA que estaba en México? Junto estaba Peso Pluma y junto también estaba Dana Paola y ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención? Que no fue Peso Pluma el que le dijo, oye, Scottie, nos tomamos una foto, fue el mismísimo Scottie Pippen el que le dijo a Peso Pluma, oye, una foto y ya está, posaron ahí para la foto, nada más para que vean porque luego, este, les hacemos el fuchi a nuestros mexicanos, a los locales y nos ponemos siempre de tapete para los internacionales. Ahora, ciertamente ayer se le entregó la audiencia que estaba en este evento ayer por la noche. Cuéntanos los detalles, por favor, mi queridísimo Jorge, del por qué estaba por aquí Scottie Pippen. Sí, bueno, hay que recordarle a toda la gente que sigue y es aficionada al baloncesto que el día de ayer se llevó a cabo el encuentro de Atlanta y Orlando en la Arena Ciudad de México. Este partido, que es uno de los partidos internacionales que tiene el NBA en su calendario de temporada regular. Es por eso que Scottie Pippen estaba presente como parte de un reconocimiento que le hizo la propia liga, la propia NBA, a varios de sus jugadores interesantes, importantes e internacionales. En este caso estuvieron los mexicanos Horacio Llamas, Eduardo Najera y Gustavo Ayón, al mismo tiempo que los boricuas J.J. Barea, Carlos Arroyo y los norteamericanos Richard Lewis y Dominic Wilkins, que estuvieron junto con Scottie Pippen, que fue ante quien la gente prácticamente se desbordó y se cayó en aplausos. Hay quien dice que agucharon a peso pluma, yo no sé si esto fue cierto o no, pero al menos a Pippen se desbordó la gente, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, lo conoce como el compinche más importante de Michael Jordan, que es el jugador más grande de todos los tiempos en el básquetbol. Y bueno, pues Scottie Pippen sin duda es un tipo muy bien querido en donde se pare prácticamente. Y cómo no, si es de la camada de Michael Jordan, de los campeonatos del 91, 92, 93, 96 a 98, o sea, los noventas brilló y brillaron todos ellos, ¿no? Exactamente, hay que recordarle a la gente que además de los Chicago Bulls, Pippen también jugó en Houston y jugó en Portland y aunque usted no lo crea, en 2008, antes de retirarse, tuvo un efímero paso en las ligas de Finlandia y de Suecia, además de participar varias veces en el Juego de Estrellas y formar parte del histórico de la NBA en su 50 y 75 aniversario como parte de los mejores basquetbolistas en la historia. Además, fue miembro del famosísimo Dream Team de Barcelona. Así es. Aquel equipo de ensueño que ganó, arrasó en los Juegos Olímpicos, Michael Jordan y Pippen lo dirigían, estaba gente como Magic Johnson, como Larry Webb, como David Robinson y algunos más, pero ellos además forman parte de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA y de FIBA, que es la Federación Internacional de Basquetbol. Que es lo que se espera ver en París 2024 con personalidades como LeBron James, a ver si es que ahora sí dejan esa imagen a nivel global como los campeones mundiales, ¿no? Sí, sobre todo porque hay que decirlo, en el mundial quedó de ver Estados Unidos, no le fue bien, así que ahora para los Juegos Olímpicos se espera que otra vez se pueda juntar una generación más o menos importante para tratar de refrendar el título olímpico que hace rato que les cuesta trabajito. Es que no han mandado a los meros meros, no han mandado al Dream Team, mandan a los chicos, que no es que sean tan malos, porque por algo están ahí, ¿no? Pero al final del día sabemos cuáles son los campeones de campeones y los que ganan millonadas y sus cuentas bancarias están que desbordan. Y en ese sentido, oye, ¿sabes qué me llamó la atención? La humildad con la que estuvo Scuddy interactuando con los mexicanos. Sí, definitivamente es un tipo muy tranquilo, es un tipo que además le gusta, tiene don de gente y él saluda y filma autógrafos, le saca fotos y sabes que entiende, yo creo que se debe mucho a la gente, ¿no? Aquellas épocas doradas, como mencionabas, de los campeonatos del 91, 92 y 93 y luego del 96 al 98, fueron épocas doradas para él y que sin duda marcaron su vida de una manera muy particular porque fue una generación que difícilmente se va a olvidar, ¿no? Ahí está entonces la información, mi queridísimo Jorge Carreras, completísimo, hablamos de casi todo, nada más nos faltó un poquito de la NBA, pero el próximo lunes nos emparejamos. Así que, tus redes sociales. Como no, estamos como jorge-carreras en Twitter, jorge-carreras-in Instagram y como jorge-carreras en Facebook, ahí estamos a la orden y pendientes y nos escuchamos el próximo lunes. Qué padre que ya estás mucho mejor de salud, querido amigo, te deseo un excelente fin de semana y nos escuchamos y otra cosa no sucede el próximo lunes con más. Del mundo de los deportes en Deporteando con Jorge Carreras.